... ¿Qué tal amables oyentes de los habitantes de la noche? Aquí estamos iniciando el recorrido de otro espacio, hoy 4 de octubre de 1983. ... ... ... Vea, empezaron a hablar de fútbol, vea. ¡Eh! ¡Confundido! ¡Confundido estamos todos con este equipo! ¡Sachi! ¡Sachi! Una cosita, hermano. Si ya le pasaron la carta a algunos jugadores, como Víctor Giraldo, le dan la capitanía a Víctor Giraldo. Y acá, y aparte de eso... Ya me toca, mire, los oyentes ya empiezan a llamar a quejasen, o de nacional, o todo, mire en la radio. Si se mete a un partido que va a los dos que necesita un delantero, ¿cómo ponen ellos? ¿Valencia, hermano? Habitantes de la noche es un programa de participación de la comunidad, un programa donde se tratan todos los temas, temas generales, no hay un tema específico, se manejan temas deportivos, políticos, servicios sociales, servicios para la comunidad, como dije. No hay un derrotero específico en el programa. Simplemente entramos y vamos tocando cualquier tema. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas noches, bienvenidos al mejor programa de la radiodifusión antioqueña, de la radiodifusión colombiana. Aquí trabajamos con amor, con ilusión, con fe, con esperanza, con berraquera. Me gusta, ya con él ya uno le conoce el ritmo, entonces ya me encanta la carreta de él, el programa, los oyentes, todo. Me gusta, sí, porque si no me gustara, uno no estaría. Me adapté a la noche, que es dura, pero me adapté y, vea, llevo ya 22 años. La 10 de la noche, 52 minutos. Cuando usted piense en... Hombre, la noche es donde la gente está más despreocupada de sus actividades, mientras que la gente en el día oye radio está combinándola con muchas actividades. En cambio, en la noche yo siempre he dicho que el que está escuchando por la noche está eso, escuchando. O sea, porque uno puede escuchar, pero no pararle bola a lo que están diciendo muchas veces. Una quinta parte de su condena... Y el entorno del programa es muy bueno porque no es, no se vive... Uno sale de la casa con sueño y llega aquí y se le quita. Uno puede salir con hambre de la casa y llega aquí y se le quita porque este programa le da a uno todo, todo. ¿Qué diferencia hay entre una limpieza y un blanqueamiento dental? Mucho taxista, mucho vigilante, mucho profesional, mucha ama de casa, gente de edad que son los que muchas veces a estas alturas ya empiezan a vivir de insomnio. Y entonces es una manera de llegarles a ello, entretenerlos a los enfermos en los hospitales, a los presos en las cárceles. Aquí manejamos, digamos, mucha alegría. En el programa nos gusta manejar mucha energía hacia la gente porque se trata de eso, mantenerlos despiertos. ¡Qué alegría tener oyentes maravillosos como los que tenemos! Se decidió hacer un video chat donde el navegante o el internauta entre, nos vea, nos oiga y a la vez chatee con las demás personas que puedan ingresar a la página. Ahí como podemos ver, tenemos el video de la página, el video del programa como tal, tenemos audio y el chat a un lado, que es lo más importante de la página como tal. A mí no me ven tanto porque yo voy a la espalda, porque yo busco que, pues, hombre, a ellos los vean más que a mí, que a mí ya me han visto muchos años. Me volví cliptómano, definitivamente. El que no puede llamar, me escribe. O escribe por aquí, o escribe por acá. Tenemos toda esa facilidad para que la gente ahora se comunique con nosotros. ¿Ves? Que ya, pues, con esta tecnología, no sé qué vendrá más adelante, pues, hermano, pero ya, pues, la imagen, la anteriormente no nos veían, ya nos pueden ver. No, muy chévere todo eso. Mueven el desarrollo integral de este programa, que es cultura, que es información, que es motivación. Este programa que son consejos prácticos. Don Alonso, te cuento. Versión Beta, están haciendo un especial para los habitantes de la noche, o de los habitantes de la noche, para Versión Beta, un programa que va de 6 a 7 de la noche. Cada mañana una esperanza, fomentar una noticia, ver la gente caminar.